El gobierno de Estados Unidos aprobó una ayuda de casi 2.000 millones de dólares en seis estados para asistir a personas más afectadas por los huracanes Elena y Milton, informó el miércoles La Casa Blanca. El gobierno federal se ha visto sometido a una intensa presión para demostrar que está haciendo llegar ayuda a las zonas devastadas por los huracanes que impactaron a finales de septiembre y principios de octubre, mientras advierte que se necesitará más dinero para financiar la respuesta. Cuando el organismo encargado de responder a las catástrofes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha batallado contra la desinformación desde que Elena azotó Florida. Las falsas afirmaciones han sido alimentadas por el expresidente Donald Trump y otras personas unas semanas antes de las elecciones presidenciales. Ataques aéreos israelíes golpearon diferentes partes de Líbano y mataron al menos 25 personas, informaron las autoridades, incluidas más de una decena de una localidad sureña, donde bombardeos israelíes en conflictos previos se han grabado en la memoria local. En otras partes del sur del país, el alcalde de una ciudad estaba entre los muertos de un ataque que, según funcionarios libaneses, tuvo como objetivo una reunión para coordinar las labores de ayuda. Las fuerzas militares israelíes dijeron que el objetivo de los ataques perpetrados el martes por la noche en la localidad sureña de Cana era un comandante de Hezbollah. 15 personas fallecieron. Hasta el miércoles, la OTAN no mostraba señales de estar dispuesta a permitir que Ucrania se uniera a sus filas en un futuro inmediato y los aliados desean más información del presidente Volodymyr Zelensky sobre su plan de victoria para dar fin a la guerra con Rusia. El plan se centra en una solicitud para que la OTAN avance en su solicitud de membresía acelerada, que Zelensky presentó hace dos años para buscar la protección en el marco de seguridad de la alianza militar frente a la guerra con Rusia. La credibilidad de la OTAN se basa en su garantía de seguridad colectiva, establecida en el artículo 5 de su tratado fundacional. Se trata de un compromiso político hecho por los 32 países miembros para acudir en auxilio de cualquier integrante cuya soberanía o territorio pudieran estar bajo ataque. Italia aprobó una ley contra la subrogación que impide efectivamente que las parejas homosexuales se conviertan en padres. Medios como el de Washington Post y el de New York Times informaron que la norma penaliza la búsqueda de subrogación en el extranjero, una medida que, según el gobierno conservador del país, protegería la dignidad de las mujeres, mientras que los críticos la ven como otra ofensiva del gobierno contra las personas LGBT, ya que la ley era prácticamente imposible que los padres homosexuales tengan hijos. La gestión subrogada ya es ilegal en Italia, pero el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha prometido ampliar la prohibición para castigar a los italianos que la soliciten en países donde es legal, reportó el Times.